Buenos días para todos. Una parte del grado primero, el día de hoy, les va a presentar los infaltables clásicos, cuentos de los hermanos Grimm, que todos crecimos con ellos y la idea es seguirles dando mucha continuidad y mucho respeto a esos clásicos. Hoy una parte del grado primero les va a exponer y les va a hacer el análisis literario de Hansel y Gretel. Vamos a iniciar con una obra de teatro. Hansel y Gretel, un viaje al bosque encantado. Acto 1. La casa en el bosque. Escena 1. La dura realidad. La escena comienza en la unirte casa de Hansel y Gretel. La familia está alrededor de la mesa, visiblemente preocupada por su situación económica. No podemos seguir así. Apenas mi comida para nosotros y mucho menos para esos dos niños. Pero son nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer algo tan cruel? Si seguimos así, todos moriremos de hambre. Tenemos que llevarlos al bosque y dejarlos allí. No hay otra opción. Escena 2. El plan de Hansel. Hansel y Gretel están en su habitación. Han escuchado todo. ¿Qué vamos a hacer? Mamá quiere abandonarnos en el bosque. Te tengo un plan. Están hechos de coger piedras blancas y los dejaré caer por el camino para poder llegar a casa. ¿Estás seguro de que funcionará? Sí. Sí. Sí, te lo prometo. Escena 3. La caminata al bosque. La familia camina por el bosque. Hansel va dejando caer piedras blancas discretamente. Vamos, vamos, sigamos. Este lugar parece lo suficientemente alejado. No sé si por... Cállate y sigue adelante. No te preocupes, Gretel. Recuerda las piedras. Nos llevarán de vuelta a casa. Escena 4. La soledad del bosque. La noche cae. Hansel y Gretel están solos en el bosque, asustados pero decididos. Hansel, ¿qué vamos a hacer? Nos cuidemos en un frío. Recuerda las piedras. Nos llevarán de vuelta a casa. Los niños empiezan a caminar de vuelta siguiendo el rastro de las piedras. Ato 2. El encuentro con la bruja. La pérdida de las migas. De nuevo en el bosque, Hansel intenta dejar migas de pan para marcar el camino, pero los pájaros las comen. Gretel, esta vez no tenemos piedras, pero sí migas de pan, pero tenemos que ser rápidos. Espero que funcione, Hansel. No te preocupes, te lo... Escena 2. La casa de jengibre. Hansel y Gretel encuentran la casa de jengibre. Están hambrientos y empiezan a comer. Hansel, mira esa casa de dulces. Esto es un sueño hecho realidad. La bruja aparece en la puerta. Bienvenidos, niños. Bienvenidos, niños. No sé qué es, no hay afuera. Vengan adentro, como en cuanto quieran. Gracias, señora. ¿Quién es usted? Yo soy una vieja que vive en el bosque. No tengo nada que temer. Escena 3. La trampa de la bruja. Hansel es encerrado en una jaula. Y la bruja obliga a Gretel a trabajar. Déjame salir, déjame salir. No tan rápido, niño. Te voy a engordar antes de comerte. Por favor, déjalo ir. Haremos lo que usted diga. Silencio, niña. Ahora, ve a hacer las tareas. O si no, acabaréis en la olla como a tu hermano. No, ya. No, ya. Tengo que encontrar una manera de salvarme. Escena 4. La astucia de Gretel. La bruja decide que es hora de cocinar a Hansel. Pero Gretel tiene un plan. Es hora de cocinar. Gretel viene a encender el horno. No sé cómo hacerlo, señora. ¿Usted me podría mostrar? ¿Qué niña más inútil? Bueno, lo haré yo misma. Cuando la bruja se acerca al horno, Gretel la empuja adentro y cierra la puerta rápidamente. Lo lograste, Gretel. Estamos a salvo. Escena 1. El tesoro de la bruja. Hansel y Gretel descubren el tesoro escondido de la bruja. ¡Mira todo ese bruja, Hansel! ¡Podríamos ayudar a papá! ¡Llevámoslo a casa! Escena 2. El regreso al hogar. Los niños regresan a casa y encuentran a su padre. El padre se encuentra solo y triste. ¡Hansel y Gretel están vivos! Papá, traemos algo que ayudará a todos. Ahora podemos ser felices de nuevo. Escena 3. El final feliz. La familia se reúne, ahora rica y sin preocupaciones. Gracias, mis queridos hijos. Nunca más nos separaremos. Ahora podemos vivir en paz, papá. Podemos ser felices para siempre. La familia se abraza, mientras la escena se desvanece y la música suave llena el ambiente. Muy bien, a continuación les vamos a compartir un poco de lo que fue el análisis literario. Yo soy Dulce María, les voy a hablar del resumen de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel es una historia que se trata de dos hermanos que son abandonados en el bosque, debido a su padre, debido a la pobreza. Mientras que buscan el camino de regreso a casa, encuentran una casa hecha de dulces y de caramelos. Y resulta que la vivienda es de una bruja malvada. Los niños logran engañar a la bruja y la matan. Finalmente encuentran el camino de regreso a casa y encuentran a su padre para llevarle oro y se reúnen viviendo felizmente. Yo soy Valentino y les voy a hablar de la biografía del autor. Jacob Grimm nació en 1785 y murió en 1863. Wiggen Grimm nació en 1795 y murió en 1859. Eran dos hermanos alemanes. Yo soy Valentino y les voy a hablar del tema principal. El cuento de Hansel y Gretel aborda varios temas como resiliencia, familia y abandono. Onda, malicia. El autor busca mensajes de determinación y resiliencia Soy María Muñoz y les voy a hablar sobre el tiempo y el espacio. El tiempo cronológico en Hansel y Gretel no se especifica con exactitud, ya que es un cuento de hadas clásico que se sitúa en una época indeterminada. Podemos deducir que la historia se desarrolla en un pasado lejano, donde la vía era rural y las familias dependían de los recursos naturales para sobrevivir. A continuación les vamos a compartir los personajes y de una vez la parte en inglés. Mi personaje es Ángel. I am the old best and I am seríble and práctico. Gretel. I am the youngest sensitive and emotional. Madrastra. I am I am I am cruel and selfish woman who hates Hansel and Gretel. Bidoukhan. I am I am old woman living in a candy house in the forest. Padre. I am I am a lumberjack easily influenced by my wife. Me gustó mucho este libro porque deja que me enseñe a los hermanos que se quieren mucho para poder salir de los problemas. Lo que más me gustó del libro es que tiene valores muy bonitos y debemos de cuidarnos a nosotros y no debemos de confiar en personas desconocidas. A mí me gustó porque a mí me enseñó que no podemos confiar en extraños o a que nos ofrezcan dulces. A mí la enseñanza que me dejó el libro fue que podemos atravesar una dificultad con los hermanitos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, miren Estos niños de primer grado Todo lo que nos demostraron que son capaces de hacer Aprender el análisis Las enseñanzas que adquieren Y nuevamente se deja ver La profundidad en el manejo del inglés De estos niños de primero Creo que simplemente podemos darle un aplauso ensordecedor Para que ellos sientan el valor de lo que hicieron Felicitaciones niños